Yo soy Bernardo Osvaldo Copete, esta es mi propuesta de niño común. No, lo tengo clarísimo, porque si no es este niño también tenemos otro. Tengo el niño DJ, el niño que tiene una mascota, por ejemplo, el niño rebelde. Mi nombre es Bernardo O. Copete, actor integral con todo el talento para triunfar. Por eso llevo dos años en la meca del cine, esperando que algún afortunado se dé cuenta del actorazo que tiene enfrente. O sea, no es un programa de niños, sino para niños. Claro, yo venía caracterizado como un niño, no sé si se dieron cuenta. Que si me gustan los niños, a mí los niños me encantan, me fascinan, me los comería besos. Les doy mucho cariño a los niños, de la manera que no se entienda, de la manera... Michael Jackson no... O sea, esto no tiene nada que ver con pornografía infantil. Yo nunca he visto. Yo no tengo internet en la casa, tampoco. ¿Podemos empezar, por favor? No quiero meterme en donde no me han llamado, pero igual lo voy a hacer. Eso de hola recontra hiper mega chiflados, eso no va para ningún lado. Los niños parecen estúpidos, pero no lo son. Aunque la mayoría sí tienen... No me gusta. Cambiámonos. ¿Qué más? Yo soy Bernardo O, soy actor, profesional, y pues necesito que... Lo del látigo tiene que ir. Audición, ¿no? Eso no... Podemos trabajar juntos, ¿no? ¡Olla! ¡No me te voy a hacer! No, no, yo no hice... ¡No! Yo no le pegué, yo no le pegué, yo no le pegué. ¡Hola, recontra hiper supercalifragilístico! ¡Vamos, Waldo, dilo mejor! ¡Hola, recontra hiper supercalifragilístico! ¿Qué te dijeron, Waldo? Dilo correcto. ¿Lo del látigo tiene que ir? Hoy vamos a cantar la canción de El Gorila Mango. Así que desde sus casas vamos a cantar. A la una, a las dos y a las... ¡Tres! ¡Vamos, Waldo! El Gorila Mango se fue cantando y se encontró una pelota redonda, redonda, le dio una patada, se fue y se quedó sin nada y para jugar montó en un columpio. ¡Eso no es rima, Waldo! ¡Desde arriba! El Gorila Mango se fue cantando, se encontró una pelota redonda, redonda. Se supone que Waldo es feliz y este está llorando. ¡Nada! Mire niño malcriado, ya estoy cansado de su falta de profesionalismo, de su baja calidad actoral. Usted es un niño infantil, ¿sabe qué? Santa Claus no existe, la edad de los dientes no existe, Ratón Pérez no existe y los niños no los trae la cigüeña. Y ese pescadito que usted tenía ahí dormido, no estaba dormido, estaba muerto. Igual que el perro Fifi, ese perro no está allá en el cielo de los perros porque los cielos de los perros no existen. Está en la tierra, bajo tierra, ¿por qué? Porque allá nos vamos todos, nos vamos a morir. Y usted se va a morir y su papá se va a morir. ¡Ay! ¡Au! Tráiganme al papá de ese niño. ¡Hipsofacto! Le voy a enseñar cómo se cría a estas sabandijas. ¡Tráiganlo! ¡Tráiganlo! Eh, señor, qué bueno que está acá. Eh, quería decirle que su hijo es un niño con mucha malicia en la escena. Yo tengo una academia que se llama la Academia Copete, el método Copete, es una academia que yo tengo. Un gran histrión de la escena. Voy por una tarjeta. ¡Ah! 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 ¡Ah!